¿Qué es el misterio de la salvación? A sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla. Jesús nos apremia a remar mar adentro. Mientras tanto, él subió al monte a solas para orar. Y es toda una escena, ¿no? Ver cómo esa barca vaya lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Al mismo tiempo, Jesús, desde el monte, observa esa barca y él ora al Padre intercediendo por nosotros. Es verdaderamente una imagen perfecta, preciosa, de lo que es el misterio de la salvación. Hemos sido enviados a remar mar adentro, en medio de aguas turbulentas, las aguas turbulentas de la historia y de nuestra vida. Y desde atrás estamos siendo sostenidos. Sí, somos sostenidos por la gracia de Dios. No somos nada sin la gracia de Dios. Sería ridículo, absurdo, ¿no?, que nos considerásemos autores en solitario de nuestra historia. Tenemos que descubrir cómo somos sostenidos por la gracia de Dios. Ese Cristo que desde el monte ora al Padre, pues nos está recordando, ¿no?, cómo está en una continua intercesión ante el Padre por nosotros. Incluso nos podemos imaginar la imagen, ¿no?, de un padre, una madre, que está viendo cómo su hijo está dando los primeros pasos, soltándose a andar él solito, y tiene con él la distancia necesaria para dejarle andar, pero sostenerle cuando se caiga, ¿no?, o cuando esté a punto de tropezar. Esa distancia necesaria para que él realice la acción, pero sea sostenido. Por eso el Evangelio dice que de madrugada, y si os fijáis, dice a la cuarta vela de la noche, la cuarta vela era el momento en que la noche es más oscura, pero está a punto de amanecer, a la cuarta vela él se muestra, en medio de nuestra pequeñez, en medio de nuestra impotencia, para darnos ánimo, ánimo, no tengáis miedo, les dice, y al mismo tiempo también nos reprende, pero qué poca fe, porque habéis dudado, la palabra de Jesús es de ánimo, y también nos reprende por nuestra poca fe. Solamente hay una cosa que él nos reprocha en nuestra pequeñez, que es no tener fe, no confiar.